Te vuelvo y te repito, los que se van a levantar contra ti van a ser tus familiares, a ser tu propia familia, pero hoy te vengo a decir que el que te llamó se llama Jesús, el que te escogió desde que estabas en el vientre de tu madre se llama Jesús, y si el te llamó el te va a respaldar en todo lo que tu hagas, el te llamó, el te escogió, entonces está tocando su vida, usted está tocando.